¡Más justicia! ¡Más justicia! ¡Más justicia! ¡Más justicia! ¿Ahora quieren? ¿Ahora quieren? ¿Ahora quieren? ¿Ahora quieren de nuevo? ¡Más justicia para los tigres, atrasadores, ladrones! ¡Mire a ese joven, ese hijo mío, en los Estados Unidos, bajado trabajando raramente para llevar a su familia, sacándose adelante! Y vienen estos criminales, ladrones, que lo que viven es robando y matando. ¡Mente! ¡Lo están apoyando! ¡Nosotros queramos justicia! ¿En su nombre, Meli? Peato Andrés Peralta. Muchas gracias. Bueno, ya usted lo escucha. Yo vi los videos y todo. A mí la fiscalía, junto con su esposa, me le enseñó todo. Los videos, cómo ellos los mataron y todo. ¿Entiendes? Queremos 30 para cada uno. O sea, que no hay nada que buscar, sino que la condena. No, ellos saben que no. Ellos saben que no. Ellos saben que lo vio están todos ahí. Yo lo vi, su esposa, nos le enseñaron en la fiscalía todo. ¿Cómo pasó y todo? ¿Cómo te enteraste tú que le van a hacer aquí está la vida? Yo no estaba aquí en los Estados Unidos y me llamaron. Y cuando me llamaron, ya tú te imaginabas, me dijeron que mi hermano le había herido. Y vinimos, desgracias, yo vinimos, pudimos venir de una vez. Pero cuando nos pusimos a buscar la fiscalía y esa clase de cosas, nos enseñaron los videos y todo. O sea, que la prueba es más que suficiente para que... Demasiada. 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 Que no la escuchen. Que no la vendan allá adentro. Que no la vendan. Ellos no pueden venderlo. Ellos no pueden venderlo porque ellos saben lo que hay. Son las pruebas. En el día de hoy, ustedes... Ustedes esperen que se conloca la media de cohesión. No queremos que se conloca hoy. Hoy. Hay uno que tiene COVID, que se muera. Que se muera ese que tiene COVID. Cuando ellos estaban en Andirran, estaban detrás de ellos acechándolo. Fue con acechanza. Fue un asesinato, no fue un homicidio, como quieres presentarlo. Y un asalto. Claro que no. Fue un asesinato porque ellos lo acecharon en la mañana. Y luego entonces sale uno, el que está queriendo alegar que está loco ahora. Sale y le hace señas a los otros cuando ellos se iban. Y la cámara lo presenta. La cámara de Andirran presenta cuando él le hace señas para que salgan. Y se ponen atrás de él. Él vino a vacacionar con su esposa. Claro, por cinco... Mira, él dejó a mis hijos allá en Estados Unidos. Y vino por siete días para ver su esposa. Y me llamó en la mañana y me dijo, ya yo me voy el día cuatro. A estar con los muchachos. Ahora como yo le explico a mis hijos que su papá no va a llegar. Y quieren alegar ahora que ellos están locos. Y quieren distraer pruebas. El Ministerio Público presentó una cosa y a nosotros como víctimas presentarnos otra. Exigimos justicia.